En este momento, a la fama con Gerardo Salinas, entrevistas y buena información con gente importante de tu comunidad. Quizá no los has visto en la televisión, pero juegan un papel importante en tu vecindario. A la fama con Gerardo Salinas. Adelante Gerardo, el escenario es tuyo. Hola, amigas y amigos. Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a la fama con Gerardo Salinas. Hoy jueves, un día precioso. Ya estamos llegando, ya los últimos días de temperatura de verano. Ya se nos está acabando el verano. Bueno, el ingeniero me sacó de onda porque sacó un grito, porque no quiere que se vaya el verano. ¿Qué le pasa? ¿Qué se le apareció? Un espanto. Dice que él no quiere que se vaya el verano. Pero pues, ni modo, el verano está a punto de terminar. Ya estamos en septiembre. Ya se está acercando el otoño. El día de hoy, un programa lleno de información. Vamos a comenzar con una mujer hermosa, preciosa, talentosa, que tiene una voz como de ángel, una sonrisa y una cara encantadora. Una amiga a la cual apreciamos mucho y la cual está concursando en un concurso de reina, de belleza. Ella nos va a explicar exactamente de qué se trata todo esto, cómo podemos ayudarla para que ella logre esa meta, que es ganar. Tania Reyes, originaria de Chicago. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Gracias, Gerardo, por tenerme en tu programa de radio. Y también gracias a la Radiola por también darme la oportunidad. Y la verdad, nada más estoy aquí en el programa para informarles del reinado de la reina de la sociedad cívica mexicana, que están haciendo. Va a ser mañana a las 7 de la noche en la 6254 South Archer, en Summit, Illinois, que está un poquito pasando más para el oeste de Midway. Y no está tan retirado. Va a ser un evento de gala con muchos participantes bellísimas y todas luchando para la corona de la sociedad cívica mexicana. Y si me quieren acompañar, me pueden llamar por mi celular para gravuletos, 7708-969-1669. Y la verdad es que es una gran oportunidad para la que gane y para ser una gran representante para nuestra comunidad hispana aquí en Illinois y en Chicago también. Claro. Y toda la gente que quiera regalarte un like, un me gusta, ahí está la página en Facebook, se ha estado compartiendo. ¿Cuál es la página donde la gente puede entrar y darle me gusta a tu foto para que así tengas la posibilidad de ganar el primer lugar? Exactamente, sí. Lo que están haciendo ahorita es cuál candidato tiene más publicidad en Facebook o en las redes sociales. Y lo que están haciendo ahorita es poniendo fotos de las concursantes. Entonces, ahorita tengo creo que unos 500 y algo. Y hay otras participantes también que tienen sus fotos y tienen su apoyo, pero también es porque también estoy en el programa para que todos los que me están escuchando, los fanáticos de Gerardo, que me ayuden para ganar la corona. Y también para ganar esto, lo que es quién tiene más apoyo en las redes sociales, quién está muy al tanto con las redes sociales y con la comunidad así. Y la que gane, o sea, va a ser como un regalo aparte a la que tenga el apoyo de las redes sociales. Que es muy bueno, o sea, para ver que la gente hispana nos están ayudando. Claro, exactamente, así es. Y me pueden buscar, perdón, me pueden buscar en Facebook. Ajá, me pueden buscar en Facebook en Tania Reyes, en mi fanpage para ponerle like a mi foto. Y si no, también pueden ir al fanpage de la Sociedad Cívica Mexicana en Illinois. Entonces, en cualquiera de las dos, en tu página, Tania Reyes, ahí pueden encontrar la foto. Pero tienen que entrar a la foto, porque hay personas que le están dando me gusta, like. Por ejemplo, ¿verdad? Uno publica, apoyen a Tania, denle un me gusta, y le dan a la publicación que uno escribió. Pero no es, sino es a la foto, dan clic, y ya en la foto denle a me gusta directamente. No a lo que yo escribí, sino a la foto de ella. Porque así es como se cuenta el voto, es lo que va a ayudar. El voto. Porque hay gente que le está dando, pero a la publicación, no a la foto. Pues, Tania, muchísima suerte. Entonces, mañana, mañana viernes, ¿a qué horas comienza? ¿A las seis de la tarde? ¿Seis, siete? A las siete. Empieza a las siete, pero la recepción pueden entrar a las seis y media. Este, va a ser un evento muy bonito, este, ahí los que tienen boletos me llaman o me mandan mensajes por Facebook o por las redes sociales. Y, este, pues, que viva México, que ya, que ya se acerca el grito, este, viva México. Ahorita está el sentimiento mexicano a flor de piel y, pues, claro, ¿no? Este, el orgullo, el sentimiento mexicano y la belleza presente. Así que, pues, mucha suerte. Estamos seguros de que tienes muchas, muchas posibilidades de ganar. Y, claro, se necesita el apoyo de tus fans, de toda la gente que nos esté escuchando. Así que, todos aquellos que nos escuchan, este, en cualquier parte aquí de Chicago, de Illinois, de Estados Unidos, de México, de cualquier parte, pueden, este, entrar a las redes sociales, al Facebook, buscar a Tania, como Tania Reyes, en su página de, este, de, artista ella. Y ahí le van a encontrar la foto y le pueden dar me gusta, al igual que en la de un servidor. Para aquellos que ya me tienen como amigo, este, también ahí pueden encontrarme, como Gerardo Salinas Enríquez. Ahí estamos compartiendo la foto para que le den un me gusta. Y, Tania, ¿cómo te sientes tú? Ya, este, unas cuantas horas de esto. Muy emocionada, muy nerviosa, me imagino, también. Sí, estoy muy emocionada y, pues, practicando el speech que tenemos que hacer, porque voy a ser representante, este, de un estado que, pues, es el de Jalisco. Estoy doble nacional, o sea, doble origen, de Michoacán y Jalisco. Pero, este, nos hicieron escoger uno y, pues, hicimos un sorteo de todos los estados y me salió Jalisco, que es el estado del mariachi. Así es que, además, qué interesante, ¿no? Tú originaria de Jalisco, tus papás originarios de Jalisco y vas a representar a Jalisco. Jalisco, el mariachi, la tierra del tequila, de la chiva, de mujeres bonitas, ¿no? Pues, óyeme, todas las cualidades. Exactamente. Fantástico. Pero, pues, sí, muchas gracias por la oportunidad de salir en el programa. Gracias a ti. Sabemos que eres una muchacha muy talentosa, muy trabajadora, muy dedicada a tu carrera, que, para aquellos que por primera vez te escuchan, además de que has participado en concursos de belleza, como nuestra belleza latina y que has cantado aquí en Chicago en varios eventos, este, bueno, además de que has concursado en concursos de belleza, también cantas. Para aquellos que no saben, tú cantas y tienes una voz, pero muy, 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 muy bonita, entonces también está disponible para cantar en eventos, en fiestas, que ellos quieran contratarte, también pueden comunicarse contigo, si te gustas, dar tu número de teléfono, si no se pueden comunicar contigo a través del internet, no sé cómo se pueden comunicar, tú, tú dinos. Sí, pues, este, me pueden contactar, este, por internet o también me pueden llamar al 708-969-1669 y, pues, este, la verdad, este, pues, este concurso va a ser una gran oportunidad para mí, para crecer y para, para, pues, envolverme más en la comunidad y, y, y para inspirar a otras jovencitas, o sea, que sean líderes y, y que luchen por sus sueños y para, para que algún día, este, también representen a la comunidad. Ah, orgullosamente, sí, muchas gracias. Claro que sí, claro que sí, un ejemplo a seguir y, si se puede, si se puede, estamos seguros que, que se puede. Eh, Tania, algo más que gustes agregar, que quieras, este, decirnos, ah, para, para este evento de mañana. Este, pues, este, mañana va a ser a las siete y, pues, ahí nos vemos, este, me llaman si quieren boletos y va a ser un evento espectacular de gala. Ajá, ajá. Una vez más. Muchas gracias. Una vez más, danos tu número de teléfono. Y hay, hay saludos para el Monchis, solo y yo. Para el Monchis, el Monchis, acá lo tenemos. Monchis, ándale. Ese Monchis también quiere participar, dice que él también, él también tiene orgullo de ser mexicano y también quiere, quiere que le den su corona. Ándale. Erré. No, Tania, un abrazo. Dámonos una vez más tu número de teléfono para aquellos que no alcanzaron a apuntarlo y para que te marquen, te llamen, para los boletos para mañana que quieran asistir al evento o también para contratarte para algún evento, este, donde quieran que tú les cantes. Ajá. Otra vez, mi nombre, mi nombre es Tania Beyes y mi número es 708-969-16699. Y te pueden encontrar en Facebook como Tania Reyes. En Facebook. Y le pueden dar me gusta a tu foto que estás concursando para este reinado de, ¿cómo se le puede nombrar? ¿Cuál es el título? La Sociedad, ya la Sociedad Cívica Mexicana de Illinois. Ah, pero es, es como, es reina, ¿verdad? O sea, o la reina de la Sociedad Cívica Mexicana de Illinois. Sí. Perfecto. Ahí está la información. Suerte, eh, estamos seguros que, que vas a ganar. Así de que, adelante. Muchas gracias. Y, este, y disfrútalo, disfrútalo y que sigan muchos más éxitos y que sigan logrando tus metas. Sabemos que por ahí próximamente vas a estar cantando también en la Feria del Mole, por ahí a finales de septiembre aquí en Chicago. Así de que por ahí te esperamos también en Feria del Mole ya el 26 de septiembre en Universidad Popular, eh, para que nos deleites. Exactamente. Y también voy a estar cantando en el grito, este, gracias al maestro Soria, que, este, mientras yo voy a estar cantando también van a estar bailarinas. Va a ser un evento muy bonito. Luego les doy más información, ¿ok? Sí. Y esperamos un día tenerte por acá en vivo porque ya ahora que ya eres más y más y más famosa, tenemos que hacer una cita contigo. Ay, nada, que nada más me hablas y ahí te voy. Dice el monstruo que ya lo tienes muy abandonado, que ya está ya todo en polvón el rincón. No. Dice que, pues, es que, este, de, de, de la escuela, luego el trabajo y luego, no, hombre, hasta aquí en concursos de belleza, imagínate. Dice, dice que le ha... Qué gusto para mí, mi sobra. Dice que le haces excusas, que su corazón está triste. Ay, cuáles excusas. Muy pronto voy a regresar otra vez. No, perfecto. Aquí tenemos listas las cámaras para grabarte, para que la gente que no te conoce aún en persona, este, te pueda ver a través de la imagen de radionet.tv, laradiola26.com y estereodj.com. Así como tú estás creciendo, Tania, también la radio, la radiola, está yéndose para arriba como la espuma. Ándale, por supuesto. Sí, de que... Es algo muy bueno. Exactamente. Felicidades. Te dejamos suerte y estamos en contacto y échale ganas y lo mejor. Gracias, igualmente. Bueno, bueno amigos, ahí estuvo Tania Reyes, originaria de Chicago y de sangre y de corazón, jalisjense de Jalisco, de Guadalajara, quien está concursando en este concurso como reina de la Sociedad Cívica Mexicana de Illinois, que mañana viernes a partir de las 7 de la tarde se va a estar llevando a cabo aquí en Chicago. Ella está pidiendo el apoyo de los que quieran apoyarla, darle me gusta, darle me like, darle un like, un me gusta a su foto que tiene en Facebook, en su página de fan de Tania Reyes, ahí la pueden encontrar, y ahí está la página también de la Sociedad Cívica Mexicana, para que le den me gusta y así ella pueda lograr esta meta que ella tiene de ganar este reinado. Por ahí más, más adelante vamos a tenerla en vivo aquí en los estudios para hablar sobre otros proyectos. Pero bueno, esto es lo de Tania Reyes, por ahí estamos esperando otra llamada de Luis Pelayo, con quien tenemos planeado hablar para hablar un poquito de varios temas, de política, sobre lo que está pasando hoy en día aquí en Chicago, en Estados Unidos, en México. Así de que mientras Luis Pelayo se reporta, también les quiero pedir su apoyo. Hay una familia, la familia Ruiz, aquí en Chicago, quien se está pidiendo de su ayuda, de su apoyo. Hace un mes, exactamente hoy jueves, que un hermano de, un hijo de esta familia de aquí en Chicago, Hugo Ruiz, se encontraba en México, en la Ciudad de México, trabajando en un proyecto de construcción. Él estaba como supervisor de esta obra de construcción, ya que había sido enviado por una compañía de aquí en Chicago a supervisar esta obra. Él estaba ya a punto de terminar la obra, o ya la había terminado, y estaba a punto de regresar hacia Chicago, hacia su estado natal, donde él nació y donde él ha crecido, donde tiene hijos y familia. Desafortunadamente, un día antes de tomar el vuelo, el avión, que lo traía de regreso a Chicago. Bajo circunstancias, bajo causas muy sospechosas, él desapareció. Desapareció sin dejar rastro alguno. Un mes ya ha pasado. Su familia ha pedido el apoyo de las autoridades en México, y no lo han podido localizar. Lo están buscando, están pidiendo el apoyo de la comunidad, de los medios, para si alguien que nos escucha en México, en cualquier rincón de la República Mexicana, sobre todo en la capital, si pueden compartir la información. Ahorita, en el próximo segmento, se las voy a dar, pero en el Facebook, en las redes sociales, está la información. Vamos a dar la bienvenida a Luis Pelayo, que nos ha estado marcando, que ya lo tenemos en vivo en la línea. Así de que le damos la bienvenida al presidente del Concilio Hispano, Luis Pelayo. ¿Qué tal, don Pelayo? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Gerardito, y buenos días, además, a todos tus radioescuchas. Aquí estamos listos para la batalla. Don Pelayo, gracias por su tiempo. Sabemos que usted es un hombre muy difícil de agarrar, porque usted anda por allá y por acá, pero lo tenemos, lo tenemos en la línea. Y, don Pelayo, compartí antes de que usted llegara sobre esta familia que he estado yo publicando en las redes sociales, en Facebook, de esta familia Ruiz de Chicago, que está pidiendo el apoyo de la comunidad, de los medios, para encontrar a Hugo Ruiz. Hugo Ruiz es residente, ciudadano de Chicago. Hugo Ruiz, tiene hijos, desapareció en México, como lo mencioné, en la capital mexicana. Estaba trabajando en una obra de construcción que había sido enviado de Chicago hacia México. Y desapareció, no hay huella, nadie sabe nada, el hotel no sabe nada. Mucho misterio, muchas preguntas y no hay respuestas. Se está pidiendo el apoyo, por si alguien pudiera dar alguna pista. Y, claro, esto también requiere de gastos económicos. Él tiene aquí hijos, sus papás de él están en México buscándolo. Entonces, pues aquí, además de la ansiedad, la preocupación, la desesperación, el dolor, todo lo que envuelve una desaparición, pues también está lo económico. Así que invitamos a la comunidad que guste apoyar a esta causa, que lo hagan. Bueno, pues yo pienso que sería solamente lo justo porque todos quisiéramos que si en algún momento nos pasara una cosa similar, los demás en la comunidad hicieran lo mismo por nosotros. ¿Cuántas veces no vemos que hay necesidades urgentes de apoyo para las personas que necesitan un riñón, un hígado? Claro, claro. Tú sabes que mi esposa le hicieron un trasplante de hígado recientemente. Exacto. Y, pues, la comunidad es la que tiene que responder. Exacto. Yo pienso que no es necesario recordarles tanto más que apelar a su conciencia. Exacto. Don Pelayo, perdón que lo interrumpa. Sí. Vamos a una pausa comercial rapidito y regresamos para entrar ya más en detalle. Vamos a una pausa porque las pausas mandan. Sí, de que vamos a una pausa y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos. Ya estamos de regreso a la fama con Gerardo Salinas. Hoy jueves con varios invitados. Ya tuvimos a nuestra invitada Tania Reyes, quien nos está pidiendo su apoyo para que la apoyen con su sueño, con su meta, que es ser la reina, la ganadora de la Sociedad Cívica Mexicana de Illinois. En estos días que se están celebrando las fiestas patrias. Así de que ahora estamos con Luis Pelayo, presidente del Concilio Hispano. Y antes de irnos a la pausa, nos quedamos hablando, don Pelayo, sobre esta familia Ruiz que perdieron o desapareció. Su hijo, su hermano, su padre, porque él es papá, él es hermano, él es hijo, él es esposo en México. Un mes, hoy, jueves, y no hay noticias de él. Entonces, Pelayo, yo he estado compartiendo la página de él donde la familia creó una página para que la gente que quiera donar algún dinero o lo que puedan para los gastos que esto trae, de que él tiene que mantener a sus hijos. O sea, aquí hay muchos gastos y honestamente lo digo, me da tristeza de que yo agradezco. Mucha gente la ha compartido, mucha, y eso yo lo aplaudo. Pero en los días que la tengo compartiendo, solamente me he dado cuenta que una persona ha hecho una donación a la cual ella sabe bien quién es y yo le agradezco muchísimo. Gigi Aguilar por haberlo hecho. Pelayo, como usted menciona, muchas veces uno cree que uno nunca va a necesitar de los demás, ¿verdad? Yo sé que a veces la economía no es fácil, no hay trabajo, no sé, pero uno se está pidiendo cantidades, ¿no? De cienes, de millones. Con un dólar, con dos dólares, se hace una diferencia. A veces creemos que nunca vamos a necesitar la ayuda, el apoyo de los demás, porque tenemos salud, porque tenemos un buen trabajo, porque todo está bajo control. Pero de repente, en un segundo, las cosas se pueden salir de control y es allí donde queremos que la comunidad nos apoye. Y es allí donde muchas veces reflexionamos de que cuando nos pidieron ayuda, ignoramos. Y ahora que nosotros pidemos ayuda, sí queremos que todo el mundo nos escuche. Sí, desafortunadamente, Gerardo, no hay excepciones, digo, pero no es de extrañarse porque, por varios factores. Mira, una es el factor que es tecnológico, que la mayoría de nuestra gente no sabe manejar las computadoras, no tiene acceso a una computadora o no sabe ni cómo, cómo entrar ahí. Ese es un punto muy importante, la deficiencia tecnológica que tenemos tan grande. Y por otro lado, si pones una cuenta de banco, la gente ya es más sencillo que encontrar un banco y dejar caer un peso ahí. Pero lo que es más práctico y más rápido es la organización de un evento, donde la gente vaya, sepan dónde están y aunque no se puedan quedar al evento, lleguen y dejen su granito de arena. En mi experiencia de 27 años como presidente del Consejo Hispano, yo he tratado de utilizar el GoFundMe, que es el sitio que está ahí. Y pues no, nunca nos ha dado resultados, es que no, no esperes resultados ahí. Yo pienso que a la gente que escuche este programa, te toque el corazón, te eche un telefonazo y te diga a dónde puedo enviar una donación. Inclusive tú puedes dar la dirección de a dónde la gente puede enviar la donación. Sería mucho más fácil y mucho mejor, porque así la gente ya nada más rotula un sobre y lo envía. Es un punto muy válido, como usted menciona. Y por otro lado, es que somos apáticos, porque precisamente lo que tú decías es cierto, creemos que nunca se nos va a ofrecer, pero eso se nos ofrece a todos. Andamos muy lejos de nuestra apatia y acá somos pioneros. Y todos nos necesitamos de todos. No puedo mencionar a una sola persona que no necesite de otro. Y solamente los que hemos estado acá, los que hemos vivido acá, los que estamos aquí, sabemos cuál importante es la solidaridad. Yo apelo a los sentimientos de la gente a que, por favor, ayuden a esta familia que tanto lo requiere. Yo ayer compartí la información que tú me enviaste desafortunadamente y mi esposa tuvo que regresar al hospital vía ambulancia y me la pasé todo el día ya. Pero hoy, en el transcurso del día, el Consejo Hispano va a hacer un donativo de 50 dólares a GoFundee, a la cuenta. Y nosotros no tenemos mucho dinero, pero tenemos lo que tenemos y lo compartimos. Y usted ha sido testigo, ¿no?, en carne propia de estas circunstancias. Sí, cómo no, pues, con la situación de mi esposa que recibió de un transplante de hígado y que ha sido, fue un penarra y todavía la historia sigue. Y pues hay mucha gente que sí ayuda, si les deberas, les tienen que rascar mucho para que se les abra el corazón. Pero la mayor parte de la gente no le importa. Nos creemos que no nos vamos, nunca vamos a ocupar de otros para salir adelante. Pero cuando llega el momento de que nosotros necesitamos la ayuda, entonces sí queremos que todo el mundo corra a ayudarnos. Y somos muy egoístas los mexicanos, somos muy egoístas los latinoamericanos. Y sin hacer distinto del país, no tenemos una conciencia de clase de que esas personas necesitan comer, esas personas necesitan dinero para sus gastos. Y si todos pusiéramos un dólar, somos dos millones nada más de mexicanos aquí en el área de Chicago. Claro, y un dólar cada uno, ¿no? ¿Cuánto se podría juntar? Una gran diferencia. Imagínate, imagínate ahora, por el otro lado, Gerardo, yo sugiero que no sé qué tantos o qué contactos han hecho, pero yo sugiero que vayan a la Secretaría de la Secretaría de Estado, a la Secretaría de Estado Especializada de Delitos y que pongan una denuncia de que la persona está perdida. Yo tengo teléfonos que pueden servirles de gente importante ya dentro de esta organización que les puede ayudar a buscarlo. Ahora, ya se agotó la línea de, si fue enviado aquí por una compañía a trabajar a México, esa compañía tiene que ser responsable. La compañía tiene una responsabilidad al haberlo enviado. Entonces, ¿esa compañía dónde está? La compañía, un buen punto, Pelayo. La compañía es la única que está apoyando. La compañía tiene un grupo de detectives, los cuales están buscándolo, porque desafortunadamente el gobierno mexicano, la policía, no ha tomado cartas en el asunto. Entonces, la compañía se comprometió a apoyarlos en la búsqueda. La verdad, no sé por cuánto tiempo, porque ya ha pasado un mes y no hay noticias. Entonces, no sabemos por cuánto tiempo más los detectives van a seguir buscándolo. Pero, Pelayo, gracias por la información. Yo voy a comunicarle a usted con la familia de él, aquí en Chicago, para si de alguna forma usted puede ayudarlos a conectarse con alguien allá, para que puedan encontrar más apoyo. Pues, yo estoy en la mejor posición, aunque ando muy ocupado por la cuestión de mi esposa, porque está muy grado a través del hospital. Pero me pueden llamar, tú puedes darles mi teléfono y yo puedo darles los números de contacto que hay allá y con mucho gusto. La solidaridad es lo más importante. La gente se une alrededor de nosotros a la causa. Claro. Sí, aquí tenemos al ingeniero que nos va a dar la página para las personas que quieran, los que estén familiarizados con la tecnología. Porque como usted menciona, Pelayo, sí, es un punto muy válido de que mucha gente no sabe bien cómo dar la donación a través de esta página. Así de que esperemos que la familia pronto tenga una cuenta de banco o un evento donde la gente pueda ir en persona y así llevar su donación más simple, más práctico. Pero para aquellos que están familiarizados con las redes sociales, con la tecnología, con la computadora, el ingeniero nos va a dar aquí la página de internet para que la gente pueda entrar y dar su donación. Ingeniero, ¿cómo está? Y por favor, nos puede dar la página. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo si estás escuchando este programa, ¿verdad? Ya después grabado. ¿Qué tal, señor Pelayo? Muchas gracias por estar aquí. Vale, voy a darles... Gracias, gracias. Les voy a dar la página para que puedan ayudar a Udo Ruiz. La página la pueden encontrar en www.gofoundme.com Yo lo voy a deletrear porque siempre damos las páginas o siempre se dan las páginas muy rápido en inglés y a veces no estamos muy familiarizados con el inglés. Se los voy a deletrear letra por letra. Valga la redundancia. Punto por punto. Punto por punto. Entonces, www.g... La G de gato, la única G que existe en el escenario. La G, la O, la F de Fernando, la U, la N de nena, la D de dedo, la M de mamá, la E de enrique.com. Una vez más. La G, la O, la F de Fernando, la U, la N de nena, la D de dedo, la M de mamá, la E.com, diagonal, R, Y, 2, S, Z, T de Teresa y el número 44. O sea, dos cuatros. Una vez más, eso último. La R, la Y, el 2, la S, la Z, la T de Teresa y el número 44. Entonces, completo sería gofoundme.com, diagonal, R, Y, 2, S, Z, T, 44. Perfecto. También el ingeniero va a compartir en su página de Facebook. Ya lo compartí. Ya lo compartió, al igual que un servidor. Así de que, para aquellos que se les haga, al igual que Luis Pelayo, para aquellos que se les haga, tal vez más práctico, entren a, o si no nos tienen de amigos en Facebook, búsquenos a Ramón La Radiola. Ahí lo pueden encontrar. Mándele una solicitud. Con el logo de La Radiola. Con el logo de La Radiola. Él los va a aceptar. Y ahí pueden ver la información. Al igual que Luis Pelayo, presidente del Concilio Hispano, también compartió. Al igual que un servidor, Gerardo Salinas Enríquez. Ahí nos pueden buscar. Y ahí pueden encontrar la página directamente, en las redes sociales. Si alguien quiere llamarme para más preguntas, 773-786-8022. Ingeniero, gracias. A usted, a usted, Gerardo. Muchas gracias. A este señor Pelayo, mucho gusto y nos vemos luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Bueno, Pelayo, ahí está la información. Esperamos que la gente se solidarice. Ya me trabé. Pero bueno, entre trabados hay que destrabarnos. Pelayo, vamos a hablar del mundo de la política. Vamos a entrar por Chicago. Javier Salas, locutor de radio, presentador de radio, periodista, se está lanzando por el cuarto distrito del Congreso. Cargador del maletín del exgobernador. De Pat Quinn, que él fue parte de la administración del gobernador. Ahora él está lanzándose dentro del Partido Demócrata en contra de Luis Gutiérrez, actual congresista federal que muchos conocemos. Pelayo, desde tu punto de vista, desde su ángulo, ¿qué opina, qué tan realista usted ve que Javier Salas pueda quitarle la silla a Gutiérrez? ¿Qué opina de todo este...? No, no, no veo cómo. ¿Por qué? Son sueños guajiros. Bueno, mira, por principio de cuentas, es bueno que cualquiera latinoamericano tire a ocupar un puesto en una posición política. Sin embargo, también hay que ser realistas a qué es a lo que le estás tirando. Luis Gutiérrez tiene el voto duro asegurado, ese voto que lo ha mantenido en el poder por veintidós años sin hacer nada, porque es un inservible, que no sirve para nada. Es el... Además, el congresista menos productivo en la historia del Congreso de los Estados Unidos con tan solo tres propuestas que ha hecho y en todas las demás se ha encaramado, incluyendo las propuestas migratorias, se ha hecho el tema de él suyo perrunamente y eso no ha permitido que el tema avance. Eso ha sido un problema muy grave para la comunidad que él lo ha acaparado el tema, no lo suelta y tampoco deja a los demás hacer. Por otro lado, ¿qué posibilidades tiene Javier Salas de ganarle? Pues, ninguna, porque no, Javier Salas no es una persona que está preparada políticamente para ser un representante federal. El cargarle el maletín a un gobernador no te hace sabio ni te dota de poderes extraordinarios para hacerte congresista. Para ser congresista necesitas tener una preparación política, tener una plataforma política, tener una visión de lo que quieres hacer y yo en lo que he oído de su campaña, pues, la plataforma política que él trae es muy débil y yo no veo cómo ni siquiera en sueños él llegue a a a esa posición. No sé quién le dio cuerdas para que le brincara, pero yo veo otras personas que que tendrían muchísimo más mérito que podrían ocupar esa posición y que sí le podrían sacar un buen gusto a un buen susto a Luis Gutiérrez. A mí en lo particular me parece un sueño guajiro, pero pues también es un buen ejercicio. Digo, ya puede poner en su currículum que corrió para congresista, digo, por ejemplo, ya eso, ya le sirve en su currículum, pero no veo, no veo como, es un sueño guajiro. Como Salas mencionó en una entrevista con un servidor que tuvimos, de que él creía o él cree que es el candidato más fuerte que Gutiérrez ha tenido, porque Javier Salas pues es una figura más conocida aquí en Chicago, ¿verdad? por su trabajo en los medios, este, en la radio. Sí, es conocido, sí, es conocido, pero también es conocido como una persona soberbia, que no acepta la crítica, que está en favor de que los palestinos sean exterminados, los hijos, los hermanos de Cristo, está totalmente a favor de los bombardeos de Israel en contra de los palestinos, que es una persona que se ha ganado una cantidad de detectores enormes, no digo enemigos, sino detectores, que cuando estuvo en su programa, debe ser agente que te gusta, si no, cándiale, no me importa, este es mi programa, y pues, nomás vendieron la estación y te vas, y cuál es tu programa, qué tienes, es que hay líderes de micrófono, y hay líderes con micrófono, hay que saber diferenciar las dos cosas, yo soy un líder con micrófono, porque yo mi trabajo, lo hago en el campo, y cuando me abren el micrófono, yo puedo hablar sobre el tema que estamos platicando, porque yo ya hice mi trabajo en el campo, él nunca ha trabajado con la comunidad, en la comunidad, nunca, jamás, nunca, 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 lo he visto, en una protesta, salvo la protesta que fue, le hizo a Donald Trump, ahora que ya anda corriendo para el candidato, pero fuera de eso, yo no lo he visto, estar activo políticamente, en ninguna de las causas principales, que son las más grandes, inclusive, en varios programas, yo llegué a escucharlo, después, y trae en contra de nosotros mismos, y es como darte un brazo en una pata, yo no, no, supe, tiene el carisma de una lechuga, porque, yo en realidad, no creo que esté preparado, que el cargarle la maleta a un gobernador, te califico para, para ser un congresista, al menos, de que tenga a alguien detrás de él, que lo haga fuerte, claro, claro, no, no creo, ni veo, como llegue, ni siquiera, en la primaria, es, vamos, va a sacar el voto de castigo, eso es lo que va a sacar, pero el voto de castigo, existe en todas las elecciones, acuérdate que, claro, al menos una tercera parte del voto, siempre va a estar en contra del candidato, que está sentado en el poder, por donde, porque les cae gordos algunos, entonces, lo único que va a sacar, va a ser el voto de castigo, pero, Luis Gutiérrez, tiene un abastre, de, de gente, que, que, superan por mucho, ese precio del voto de castigo, entonces, ahí es donde lo va a hacer, lo va a hacer cachitos, y, cuento que va a acabar, y hacer radio otra vez, radio, radio patito otra vez, radio, radio, vámonos a una pausa, porque ya ve que, hablando de radio, la radio, la radio, la radio, pide pausa, vamos a una pausa, y regresamos para continuar, con Luis Pelayo, ya volvemos, ya estamos de regreso, a la fama, con Gerardo Salinas, último segmento, del día de hoy, el tiempo vuela, se va, pero si de volón, bimbón, sobre todo, cuando hay temas, tan interesantes, tan apasionados, como lo que tenemos ahorita, de, de Javier Salas, de Luis Gutiérrez, ya, don, 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 don Luis Pelayo, nos dio su punto de vista, sobre este, candidato, o de, Salas, al congreso, eh, claro, también lo económico, no, la maquinaria, que Gutiérrez se carga, eh, creo que son varios factores, Pelayo, como usted menciona, no, pero, pues, todo es posible, eh, en mi opinión, creo que, tal vez, Salas hubiera empezado por, competir por algún puesto de concejal, eh, aquí en la ciudad, para agarrar experiencia, sobre todo, si, mira, yo pienso que, yo no estoy aquí para dar consejos políticos, para hacer opininos a nadie, eh, pero, si, eh, eh, a lo que aspira es demasiado grande para lo, la experiencia que él tiene política, no, no, no es factible, simple y sencillamente no le queda esa posición, exactamente lo que tú dices, es cierto, hubiera, he empezado para correr como Alderman, en, en su distrito, eh, para que se quemaran las pestañas, para construir una base de campaña, para construir una base de donadores, para conseguir, construir una base de seguidores, para conseguir una base de voluntarios, es que una campaña política implica muchas cosas, eh, a Gerardo, no, no, no es una cosa sencilla, eh, eh, yo no veo, no, no le veo ningún futuro, y, eh, a esta campaña, eh, de, de ninguna forma, y créeme lo que le he buscado y le he pensado, y pues en realidad no, eh, eh, Javier Farás lo único que tiene es que estuvo en el radio por 10 años, 12 años, pero pues de nuevo, eh, más de la mitad de la gente lo odiaba, o lo dejaba de escuchar, porque era, era odioso y sangrón a morir, o sea, ¿cómo quieres tú que la gente vaya a votar por ti, si tienen un recuerdo horrible tuyo? Pues no, esa es una, la otra es, que, aparte de haber empezado por algo pequeño, eh, cuando tú llegas a las grandes ligas, porque pues ya, la tierra, la representación de una federal, de tipo federal, tú ya estás hablando de gente que tiene millones, 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 millones de dólares, ¿qué ha dicho? ¿quién va a poner millones de dólares para la campaña de él? ¿quién los va a poner? Es decirte que la gente, la gente no lo pone en un centavo, de eso yo estoy seguro, yo les pongo 50 dólares y las personas con mucho gusto, pero yo a veces no les pongo un centavo, una, porque no creo en él, dos, porque simple y sencillamente, sus posiciones son completamente contrarias a las mías, y tres, me molesta mucho que apoye la represión israelí en contra de los palestinos, que no olvidemos que son los descendientes directos de Cristo, los arameos, entonces aquí estamos hablando de tres datos muy importantes, que hacen su campaña completamente inviable, y es una pérdida de tiempo, aquel que le invita a tiempo a esto, pues está perdiéndolo, porque en realidad no es viable, ahora me dijeras una persona, con las conexiones de billete, y las conexiones en Washington, pero pues son las cosas que te hayan conocido, porque andabas detrás del gobernador como Perrito Faldero, y otra cosa es que te conozcan como candidato, porque ahí es cuando ya la gente empieza a pintar su raya, o sea, lo va, la raya, la raya, la raya, pues pintamos la raya, Pelayo, pintamos la raya, brincamos de tema, al final, como usted dice, cada quien toma su decisión, los que lo quieran apoyar, ahí está, puntos, diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, análisis, al final la gente la que decide por quién vota, a quién quiere apoyar, pero Pelayo, pues suerte para Salas, y brincando a nivel federal, las campañas, o precandidatos, tanto republicanos, como demócratas, que están ya compitiendo dentro de sus respectivos partidos, por la silla, o por la nominación de su partido, hacia la presidencia del 2016, a Hillary Clinton, por el lado demócrata, la más popular, por los republicanos, nuestro amigazo, nuestro amigazo, que yo sé que usted quiere invitarlo a tomarse un café, a Donald Trump, ¿qué opina usted de este personaje? En un alley, en un alley, claro, más íntimamente, ¿no? Para platicar más a gusto, más, más cuidado, ¿qué opina usted de este personaje? En primer lugar, voy a, voy a corregir algo aquí rápidamente, Hillary Clinton, va perdiendo, en las encuestas, de New Hampshire, y de Iowa, que con Bernie Sanders, Bernie Sanders, es un, ah, candidato demógrafa, que no se escucha mucho hablar de él, que el 87% de los mexicanos, no lo conocen, pero es un hombre que estuvo en la lucha, en los derechos civiles, marchó en Selma, con Martin Luther King, defendía los derechos de los migrantes, cuando no estaba de moda, ha estado, defendía los derechos de los, de los, de los gays, de la gente de transgénero, mucho antes de que estuviera de moda esto, entonces, mucha gente no sabe de Bernie Sanders, y Bernie Sanders, ahorita, le va ganando la, la, la batalla a Hillary Clinton, no se oye en los medios, este, porque nadie le quiere dar cobertura, pero sin embargo, Bernie Sanders le puede dar una muy buena sorpresa a Hillary Clinton en las primarias, sobre todo en las primarias, y en, por otro lado, pues el trompudo ese, ¿qué nos puede enseñar? Es una hipócrita, es, es un show, es un, como le dicen los garbaches, es un horse and pony show, este, un, tú quisieras que el armamento, el arsenal nuclear estuviera en manos de un tipo nervioso, voluble, eh, como él, no, un peligro, un peligro, un peligro, él, y, se levante una mañana y diga, ah, pues, me cayó gordo, pues él era azul, y, ¿qué sabes que van a hacer los otros? Pues van a hacer lo mismo, entonces, desde ahí, yo, en mi punto de vista, Donald Trump, no es otra cosa más que una distracción, eh, eh, que de una u otra forma se está dando, porque el ungido por el status quo, eh, y no se nos olvide que, aquí los partidos no mandan, aquí los que mandan es, los, los, el dinero, las compañías, que son los ricos de adeber, los multidillonarios, los, los, los Rockefellers, los, 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 los Rothschilds, esa gente es la que realmente manda, y esa gente no va a permitir jamás, que un, un oraje llegue a, a la presidencia, y, y, este señor es honorable, digo, está encargado de ofender, a, a tanta gente, que, pues yo no sé a quién le falte, ha ofendido a las mujeres, ha ofendido a los migrantes, ha, ha ofendido a los gays, ha, ha ofendido a los periodistas, ha, ha ofendido a los, a los latinos, que todo el mundo sabe, que cualquier presidente, que quiera ser presidente de los Estados Unidos, tiene, necesita forzosamente el voto latino, porque el voto se divide entre las minorías, y aunque la mayoría de los votantes sean, a, blancos, por el número que representan, el, a la hora de votar, más de la mitad lo vomita, y la otra mitad que lo exige, son, son gente, ignorante, que, racista, lo que pasa es que, Donald Trump representa, lo que muchos güeros piensan de nosotros, pero que no se atreven a decir, claro, al menos, al menos, hay que darle ese crédito, que, que él ha dicho, lo que muchos piensan de nosotros, exacto, y ahorita muchos se reflejan en él, así es, sin embargo, él no puede, él, bajo ninguna circunstancia, quien ofende a tanta gente, puede ganar, no, no es factible, el, yo, yo voy por Bernie Sanders, yo estoy con Bernie Sanders, yo soy parte de la campaña de Bernie Sanders, porque tú no sabías, no, no sabía, y aquí en el Illinois, vamos a empezar a hacer una, una, una campaña de publicidad, para que se conoce, quién es Bernie Sanders, y qué ha hecho, y, y ahí es donde, es que, los hechos son los que hablan, Gerardo, si tú estás en la, en la radio, con Merolico, nada más, hablando, 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 tus puntos de vista, y no dejas que otra persona, de un punto de vista, aunque sea contrario, como en el caso de Javier, Salas, cualquier persona, que decía una cosa, que no era, que no convulgaba con lo de él, búscate a otra espaciente, te guste, y, o sea, aquí hay que tener el pellejo, un poquito más duro, para poder darle, porque las puñaladas, traperas, y los espalazos, y las espalazas, etcétera, están al orden del día, aquí, yo veo, que el candidato, del status quo, del poder, es Jeff Bush, el, eh, Donald Trump, eh, ha prometido, que si no gana la nominación, que él no va a correr, como independiente, yo a ese señor, no le creo, absolutamente nada, 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 mucho coraje, que haya dicho lo que dijo de nosotros los mexicanos, que somos violadores, que somos rateros, que somos, que somos lo peor de todo, lo peor, cuando él, emplea, a más de cuatro mil mexicanos, muchos de ellos indocumentados, exacto, se contradicen, documentados, que lo están haciendo rico, que le han construido sus lugares, ahora ese señor, se va a la gloria, de ser un hombre exitoso, bueno, cinco veces se ha declarado un bancarrota, cómo puede ser exitoso, cómo puede ser tan exitoso, que hasta, quebró un banco, a mí no un casino, cómo puedes quebrar un casino, si la casa siempre gana, o sea, así, así de listo ese señor, así de listo, y quebró un casino, o sea, si quebras un casino, quiere decir que, que el plano no, 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 no está señor Agarra, definitivamente no, esos puntos, y lo que él dice, lo hace para le restar a la gallera, que es muy peligroso, exacto, exacto, ahora, vamos a hablar del peligro, de las declaraciones del señor, porque ya hubo efectos, ya hubo una persona golpeada, ya ha habido otros incidentes, de tipo racial, que se han dado como resultado, de sus declaraciones, y él se va a ir muy contento, claro, está provocando, claro, está ganando, despertando más, el sentimiento, anti inmigrante, racista, de odio, hacia los latinos, mexicanos, es lo que está ganando, pero, pero, ¿de qué, de qué se queja de los migrantes, si su, si su, si su abuelo era alemán, claro, si su, si su mamá era polaca, este, si su esposa es, eh, yugoslava, o sea, de qué estamos hablando, de qué estamos jugando, como dice, no tiene sentido, no tiene fundamento, sus declaraciones, eh, se contradice, no, 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 se contradice, a pie, a cada, a su que va, se contradice, y pues a mí, se me hace, o sea, es, ese es un show, él tiene que estar en un show, Es un hombre que alucina y que cree que con el dinero puede ser todo, pero pues no es tan rico como dice y hay gente que tiene 50, 70, 100 o 1000 veces más dinero que él, que ya les cayó el gordo y en la primera oportunidad que tengan lo van a sentar. Pelayo, más adelante seguimos hablando de este tema, se van acercando, avanzando las campañas. Rápido, nos quedan unos cuantos minutos. México, Enrique Peña Nieto va para abajo como el columpio, que cuando sube para arriba se siente bonito y cuando baja duele mucho. A la gente, la verdad, la mayoría de la gente, según las encuestas, lo desaprueban. ¿Cómo miras a Peña Nieto en sus segundos tres años que le quedan? ¿Hacia dónde va México? ¿Qué va a pasar? ¿Corrupción? ¿Peña Nieto? ¿Qué va a pasar desde tu punto de vista? ¿Qué le espera México? Tiempos muy difíciles y enciagos con un presidente maniatado, torpe, frívolo, un niño rico que fue pulido desde temprana edad para ocupar esa posición, un hombre traicionero, un hombre que no ha hecho absolutamente nada por México, más que enriquecerse. Y dejar que sus amigos se enriquezcan. Ve tú los salarios que hay para la Suprema Corte de Justicia, donde cada magistrado. Es que México está en un caos porque la clase política lo está ahorcando. Cada año se gastan 18 mil millones de pesos en el puro congreso y luego aparte otros 18, 20 mil millones de pesos para elecciones y para partidos. Y aparte la partida secreta. Dijo que no iba a subir la gasolina, la subió. Dijo que no iba a subir, que la educación la iba a mejorar y lo único que está haciendo es privatizarla. Han desaparecido 158 periodistas. En lo que va del lapso de tres años que este señor lleva en el poder, hay más de 25 mil desaparecidos que reconoce el gobierno. Pero yo te aseguro que esa cifra expresó cuatro veces más alta. Ahora, el último, la Ayotzinapa, donde estos jóvenes fueron asesinados o detenidos por el ejército y no permiten que el ejército sea entrevistado, que sus instalaciones sean revisadas, cuando el presidente debería dar las órdenes para que esto se resolviera, no le importa. Entonces, en México hay una crispación social que puede determinar una guerra civil. Y ahora se le agrega lo de Chato Guzmán. Y no fuera porque nosotros enviamos las remesas que enviamos, la gente ya se hubiera levantado en armas. Nosotros somos el factor estabilizador y, sin embargo, se nos trata con la punta del pie, se nos trata como traidores a la patria, porque nos venimos, porque etcétera. Sin embargo, si no fuera por los dólares que sudamos para ganarnos, la patria se hubiera hundido. Ya hubiera una revolución en México y existe el otro problema, el problema del narcotráfico. Se le fue el Chapo y no se le fue porque se fue, sino que se le fue porque hubo ayuda para que se fuera. Nadie construye un túnel de más de un kilómetro sin que nadie sepa. Esa es una tontería, el que quiere que uno se coma, como va a comer una estupidez tan grande. Cuando yo sé que pues eso es imposible, se le fue el Chapo. Ahora, los narcotráficos están haciendo lo que quieren. La idea de sacar al Chapo de la cárcel es para que pongan paz entre los carteles. No es otra cosa la idea, más que esa. ¿Usted cree que agarran al Chapo pronto? ¿Usted cree que lo localizan? No, 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 no. Claro, si corrompió, no sirve corrupción, no hubo complicidad para construir un túnel como el que hicieron, pues obvio, ¿no? Que otro día no lo van a arrestar. El Chapo fue el que pagó la campaña de Enrique Peña Nieto. No hay vuelta de hoja. ¿Cómo le van a morder la mano a quien les da el pan? El Chapo fue el que financió la campaña. A esa gente que agarraron con maletas, con millones de dólares, tanto a Granier, en Tabasco, como a Montemayor, acá en Veracruz, con 80 y 25 millones de dólares. Esa gente, ese dinero era para la campaña de Enrique Peña Nieto. Ahora, usted se acuerdará del chinito Gile Young, que estuvo preso acá, que le encontraron 240 millones de dólares en efectivo. ¿Se acuerda de aquella foto, no sé, ese quilote de billetes ahí? Ese dinero era para la campaña de Calderón. Porque se lo habían pedido. Y ese dinero él lo tenía para la campaña de Calderón. La campaña de Calderón también tuvo dinero del narcogobierno. Bueno, de hecho, tenemos una cantidad considerable de narcopolíticos, narcosenadores y narcodiputados, que con dinero del narco están ahí. Amigos, hemos perdido la comunicación con Luis Pelayo. Se cayó la llamada. Una disculpa. Ya estamos llegando al final del programa, así que ya desafortunadamente tenemos que finalizar. Pero ahí quedó. Quedamos pendientes para próximamente realizar una nueva entrevista para que nos dé sus opiniones, sus comentarios sobre todos estos temas de política de nuestros oficiales electos, tanto aquí local, nacional, como en México. Así que gracias por su tiempo. Una vez más, una disculpa por las fallas de la conexión. Pero así pasa. Entonces, llegamos al final. Un abrazo. Párensela bonito. Y si Dios, si la vida y ustedes, así lo quieren, nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora, seis de la tarde, a la fama con Gerardo Salinas. Y a continuación, nuestros amigazos, el Monchis y Martín López en dos idiomas. Aquí, a través de la radiola26.com, estereodj.com y radionet.tv. Un abrazo y muy, muy, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Escuchando. Escuchando.